Bien, punto 6. ¿Cuál es el objetivo del punto 6? Armar 3 gametas. Acá tenemos otra vez las posibilidades para completar. Nuestra gameta va a tener o un X o un Y, entonces otra vez vamos a tener que tachar alguno de los dos. Y estos dos vamos a completar las características que tienen. ¿Cómo las vamos a completar? Bueno, vamos a usar estos cromosomas que generamos en el punto anterior. Y yo les dije, elijan alguno de los que están señalados con un punto porque se me antojó. En realidad cualquiera podría ir a formar parte de las gametas, pero bueno, yo les puse esa consigna. Entonces, ahora yo voy a elegir algunos de estos cromosomas, uno del par 1. Cualquiera de estos tres del par 1. Supongamos que elegí este. Entonces, esta primera gameta que voy a armar ahora va a aportar este cromosoma. Por lo tanto, todas estas características las voy a completar acá. Ahí va. Ahí está completado. Este, yo respeté los colores para que ustedes seguían, no es necesario que lo hagan con los colores. ¿Sí? Es este mismo que está acá. Respeté estos dos violetas, estos del medio verde y el último violeta. ¿Ven? Estos dos violetas, los del medio verde y el último violeta. Ahora lo mismo voy a hacer con el 2. Y voy a elegir alguno de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, voy a elegir para, acá anoté, gameta 1. Después los puedo usar para la segunda gameta o no, qué sé yo. Voy a elegir acá, gameta 1. Y voy a elegir una hembra porque hace rato ya elegí un macho por el ejemplo. Me salió un macho en el segundo ejemplo y yo quiero hembras. Así que voy a elegir este cromosoma de X para la gameta 1. ¿Sí? Entonces eso lo voy a completar ahora acá. Bueno, ahí está. Ahí completé mi gameta. Se los pinté para que se pueda distinguir bien. Fíjense que heredé, o sea, esta gameta recibió un cromosoma con su centrómero de color verde, digamos, que había sido heredado del linaje paterno porque los que pinté en verde son los que venían con el cromosoma ahí. Entonces son del linaje paterno y otras que tienen el centrómero violeta, o sea, que venían del linaje materno. Ahora tengo que, bueno, Tacheli, porque esta gameta va a aportar un X, ¿sí? Entonces un solo sexual. Y acá completé, digamos, es un espermatozoide porque es un macho el que está generando una gameta. Entonces el tipo de gametas que va a producir este macho, independientemente de qué cromosoma sexual porte, siempre va a ser un espermatozoide. Si tuviera una hembra siempre serían óvulos y siempre portaría un X. Pero al ser un macho siempre va a producir espermatozoides y puede portar X o puede portar Y. Y luego acá dice porta X o porta Y. Bueno, en este caso porta X, eso para el macho puede variar, para la hembra siempre va a ser X. Y ahora vamos a hacer lo mismo con otra gameta. Vamos a elegir otros tres cromosomas al azar, o no tan al azar, pero bueno, porque sí, porque nos dan gana, porque nos gustan, por lo que queramos. Vamos a elegir, por ejemplo, ahora del par 1 voy a elegir este para la gameta 2. Del par 2 voy a elegir este para la gameta 2. Y del par sexual voy a elegir este otra vez porque se me antoja, porque ahora podemos repetir, si querés, o sea, podemos elegir el que querramos de cualquiera de estos tres. Entonces con estos tres cromosomas voy a armar ahora otra gameta. Bueno, ahí estamos, ahí está el segundo, el que dije, el que anoté como gameta 2, ¿sí? Y ahora hay que hacer lo mismo con esta gameta, pero ahora voy a hacer un macho, un espermatozoide portador de Y, ¿sí? Para no sesgar tanto la cosa. Bueno, mi machito va a producir un espermatozoide portador de cromosoma Y. Y entonces ahora voy a elegir, por ejemplo, puedo elegir para, puedo repetir, como les decía, podría elegir este, por ejemplo, otra vez para la gameta 3. Y puedo elegir, sí, otra vez este para la gameta 3, porque sí, porque se me antojó, porque quiero usar los recombinados. Y voy a elegir este cromosoma Y para la gameta 3. ¿Sí? Y lo voy a completar, no se los voy a mostrar, ustedes ya lo vieron, ya lo entendieron, ya está. Bueno, punto 7, dice, abrí el Excel compartido en la segunda pestaña, llamada Banco de Gametas de P. ¿Sí? Entonces yo acá tengo las 3 gametas que armé y voy a mi pestaña, a ver si hace foco, ahí está. Banco de Gametas de P, ¿sí? Tienen un ejemplo acá, que yo les había hecho al principio con otro bicho. Y ahora acá voy a completar los datos de cada una de las 3 gametas que armé. Entonces, si mi gameta tiene estos cromosomas, que para el cromosoma 1 tiene el alelo dominante, para el H el recesivo, el dominante, y así, voy a ir completando eso en la primera columna, que corresponde a la primera gameta, luego la segunda corresponde a la segunda gameta, y la tercera columna a la tercera gameta. ¿Sí? Una cosa que no les aclaré, que acá está en el ejemplo, es que si el individuo es HH, les va a quedar hermafrodita. Lo vamos a ver después, por qué es eso. También es epistasia, como preguntaba Juan ayer, pero por el momento sepan que si les tocó un homocigota recesivo para el alelo H, van a tener un marciano hermafrodita, así que va a producir tanto óvulos como espermatozoides. Bueno, entonces, yo tenía acá estos espermatozoides que generé, y pasé toda esta información al Excel. Si vemos, por ejemplo, el primero, en el cromosoma 1, tenía dominante, recesivo, dominante, dominante, recesivo, dominante, después estaba Lug, y también en B y R, dominante, recesivo, Lug, en B y R, dominante, recesivo, y así, completé cada uno de los cromosomas. Ustedes vieron que yo repetí algunos de los cromosomas cuando elegí, por ejemplo, este lo usé dos veces, y encima usé dos que tenían origen del mismo par, acá también usé uno de dos veces, acá también usé uno de dos veces, entonces acá la verdad es que tengo muy poca variación, tengo un poco de variación ahí, pero me quedaron todos muy iguales los cromosomas. No está bueno, en el ejemplo que les había hecho anterior, tenía más variación, ahí también depende de cuánta homocigosis y heterocigosis tengamos, ¿no? Pero bueno, ahí tenía un poco más de variación, este, sí, más o menos, también, digamos, es, es, ahí en la, en el, en el geni también tengo variación, este, pero bueno, dependerá de ustedes de cuántos grados de homocigosis y heterocigosis tengan, la variación que les va a quedar, pero la idea es que acá vamos a tener un banco de gametas, en la segunda fase de este ejercicio, lo que vamos a hacer es, eh, venir a este banco de gametas, y tenemos acá todo lo que van a ir dejando, cada uno va a ir dejando sus gametas, y, entonces, este, nosotros podemos venir, yo que tengo un macho o una hermafrodita, si necesito acá, bueno, a ver quién dejó óvulos, elijo un óvulo, este, y lo voy a cruzar para tener un F1, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que todos traten de completar esto para que podamos tener en este banco, bueno, las dejé ahí a Mara y clavadas, este, para que podamos tener en este banco una buena cantidad de información y que, este, y que, bueno, que podamos tener para elegir entre gametas cuando vayamos a hacer nuestras cruces. ¡Gracias!